Seis personas de la misma familia fueron encontrados muertos a tiros en una casa suburbana de Dallas, Texas. El lunes temprano después de que la policía dijera que dos hermanos hicieron un pacto para matar a cuatro miembros de la familia y posteriormente a ellos mismos informó la prensa asociada. Los oficiales en Allen fueron a la casa para una revisión de bienestar alrededor de la una de la mañana después de recibir una llamada de un amigo de uno de los hermanos que temía que se suicidara, dijo el sargento de la policía John Fenty. Parece que los dos hermanos habían llegado a un acuerdo. Se iban a suicidar los dos, dijo Fenty. Fenty manifestó que uno de los dos hermanos escribió una publicación extensa en las redes sociales en la que dijo que él y su hermano tenían un plan para matar a sus familiares y luego a ellos mismos. También escribió que todas sus decisiones se basaron en sopesar los pro y los contras, incluida la decisión de matar a su familia. Hola a todos, me maté a mí mismo y a mi familia, escribió Fahar en una nota de suicidio. Si me matara solo a mí mismo ellos serían miserables, se fijó Fahar en su nota. Amo a mi familia, realmente lo hago y es exactamente por eso que decidí matarlos. Fenty dijo que las muertes estaban siendo investigadas como un asesinato suicidio, pero aún no podía decir quién disparó contra quién en primer lugar, informó la prensa asociada.